una de las cosas más importantes para mejorar la calidad de vuestros vídeos es la luz sin luz no hay imagen hoy vamos a hablar de un producto que me ha llegado esta semana que es esta nano light esta luz pequeñita de la marca second wave de la cual vamos a hablar sobre sus características qué tal soy eduardo serrano videoproductor en alemania de la firma film artworks hoy vamos a hablar de esta pequeña lucecita de la cual estoy bastante contento una de las cosas que más me gusta de esta luz es lo fácil de manejar que es incluye como no un filtro que es bastante fácil y sencillo de quitar y también una entrada de usb-c y también una entrada para aplicarlo a un trípode o también a una cámara una de las cosas que me gusta mucho es que tiene una pantalla integrada a través de la cual puedes controlar cuánta luz tienes y también qué calidad de color estás integrando a tu imagen también trae una bolsita para poder transportar la 37 voltios y su batería es de 1500 y sobre todo lo que me parece increíble es su tamaño es más pequeño que un teléfono si te gustó el vídeo y nuestros consejos no olvides suscribirte o darle al me gusta así estarás informado cada vez que subamos más información sobre nuevos productos los datos de la que nos vemos en el próximo vídeo